Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, saludos, desde Castellón Plaza estamos ya en directo en Conexión Oreyud en este lunes, primer lunes del mes de octubre, día 2 para más señas y bueno, estamos pletóricos. Empezamos la semana, hombre, todo el mundo, ¿no? Los lunes tiene ganas de que llegue el fin de semana, pero los del Castellón yo diría que un poquito más, ¿no? Porque últimamente no nos lo creemos, lo que estamos viviendo, lo que estamos disfrutando con este equipo que ha armado Dick Reuter y que va como un auténtico avión. El otro día, yo, el viernes, intuía, ¿no? Que podíamos ganar por unos cuantos goles de margen al Mérida, pero desde luego pocos esperábamos, pues eso, ver 5 y haber visto oportunidades para haber hecho alguno más. Es decir que aplastó, pero tal y como suena el Castellón al Mérida. Y si tú eres abonado o abonada del Castellón y no fuiste, piénsatelo, ¿eh? Yo creo que el próximo sábado tienes que ir a las 8 de la tarde. Además, no hay excusa. He mirado el calendario. Juega el Madrid a las 4 y algo. Juega el Barcelona a las 9 del domingo. Es a las 8 de la tarde que ya prácticamente, bueno, aquel que esté cerrando la tienda le da tiempo a llegar al minuto 20-25 de partido. Es decir que no hay ningún tipo de excusa. Y bueno, somos líderes en solitario. Cierto es y verdad que el Málaga también, sufriendo un poquito más, pero acabó ganando su compromiso. Y que está ahí un poco a la persecución del Castellón. Pero no olvidemos que estamos peleando codo a codo con un equipo que el año pasado estaba en segunda división. Que hace unos cuantos se jugó la Liga de Campeones, siendo Pellegrini el entrenador. En fin, todo el background que tiene por detrás el Málaga. Y nosotros, en aquellos tiempos, estábamos hundidos en la miseria, por desgracia nuestra. Así que disfrutemos del momento dulce que vivimos. Tengamos los pies en el suelo. Seamos conscientes, especialmente aquellos que juegan, de que el halago acaba debilitando. Que mantengan ese nivel de presión. Yo confío en que el míster no va a permitir que nadie se relaje. Y aquí, en cuanto a los jugadores, el que se para, le acaban pasando por la izquierda. Porque están jugando más o menos, más o menos los mismos. Y hay un montón de jugadores que están a la espera. Y otros tantos, caso por ejemplo de Castanier, o el mismo Traoré, o Kerny, que es el portero suplente también, que se firmó a ultimísima hora. Que estuvo en la cantera del Man United, que estarán viendo los partidos desde el palco y estarán diciendo ¡Uf! Como tarde mucho en llegar mi transfer. A ver quién es el guapo que quita a Queretaz. A ver quién es el guapo que quita a Manu Sánchez. A ver quién es el guapo que quita a Salva Ruiz. A Meduñán Inyán y lo planteo. Claro. Y eso son todo muy buenas señales. Es verdad que esto no ha hecho más que empezar, que la liga es muy larga, que también el año pasado estábamos en lo más alto y acabamos, pues eso, como un globo pinchado, ¿no? Por el techo, pero disfrutemos. Disfrutemos, caray, que bastante hemos sufrido, ¿no? Creo que también se lo merecen los aficionados del Castellón. Media hora absolutamente espectacular, con un Meduñanín en plan abusón. Yo lo comenté en la transmisión del partido, que era como si un amateur jugara un partido de cadetes, ¿no? Que se pone de palomero en el área y dice, va, no voy a marcar yo, voy a hacer que el 9 de turno del equipo haga los goles. Y así lo hizo con De Miguel, porque tuvo un par de situaciones en las que seguramente si hubiera chutado hubiera hecho gol. Y Manu Sánchez, que no había marcado, pues hat-trick, la pelota, la camiseta para casa, ahora lo escucharemos. En fin, que estamos de dulce. Eso sí, hay una parte negativa y es que pensábamos que el amateur iría también como un avión y perdió 4-2 en el Fornás. Así que, fijaos, se ha cambiado la tendencia, ¿eh? En verano, el primer equipo era una ruina y el amateur era la leche. Y ahora resulta que el primer equipo lo gana todo prácticamente y el amateur no consigue ganar. Esteban Tena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, José Luis. ¿Estás contento, no? Hombre, claro. Contento y divertido. Aparte de estar contento, divertido. Porque, aparte, vas y te diviertes. Ver los partidos del Castelloni y resultados aparte. Es que ya cinco goles, ya ni me acuerdo cuándo tal. Te diviertes, además. ¿Ves el...? Iba a decir en el Castellón, pero es que yo no recuerdo ahora mismo en el fútbol ver un equipo que vaya ganando en casa 5-1 y esté presionando como si va perdiendo y faltan 10 minutos, hay que por lo menos empatar. Entonces, claro, a partir de ahí, pues hay que pensar que, vamos, que es lo que siempre hemos reclamado, ¿no? Porque si repasamos aquí tertulias durante años, la palabra barraquero aparecía como... Era recurrente. No, era, vamos, nuestro amigo Ramón, que antes se sentaba muy conocido en Castellón, en gol... con norte, con norte alto, ahora ya está en tribuna como un señor. Acordamos en aquellos cuando estaba el buitre y demás, se oía barraquero, barraquero, y la gente aplaudiéndolo y tal. El pobre Ramón tendrá que jubilarse. Este año, vamos, por lo menos. Por lo menos cambiar de fe. Pero, no, es que, vamos, de momento es lo que siempre ha soñado un aficionado, ¿no? Jugar al fútbol y encima ganar. Y estar arriba. O sea que, ojo, disfrutemos el momento, porque la temporada es muy larga. Sí, sí. Igual que ahora viene en Mara. Sin más, el primero que tienen los peces en el suelo es el míster, ¿eh? Ojo que, ¿está usted contento? Sí, pero no. Y le da un 8 al equipo. Bueno, es que he visto cosas que no, y lo he dicho en el vestuario, también les digo cosas buenas, pero... No. Y sus señas de identidad son estas, ¿eh? De hecho, el partido anterior, creo que fue en... En Huelva. Contra el Recre. Contra el Recre fue cuando dijo, bueno, pues el 0-1 tal... Dice, no, no, la forma de aguantar el resultado es ir a por el segundo. Y luego a por el tercero. Bueno, ojo, ¿eh? Este partido en casa no, pero el día de Huelva hubo dos, tres contras con el marcador. Creo que un primero era 0-0-1. Hombre, el equipo contra él juega. Sí, juegan, claro. Y salió muy bien Ketraz y la salvó. Claro, si eso pasa, recordemos en pretemporada que... Sí, pero, Esteban, déjate de Huelva, que estamos con el 5-1. Sí, pero no, me refiero que el tema de la oscuridad... Que venimos de comer langostinas. Eso es, déjate de... Pero que, bueno, también que hablamos del míster cuando dice que no es la 1-10, que es la 1-8. Es por estas cosas que hay que mantener siempre la guardia. Siempre. Siempre. Entonces, de momento, a seguir así. Objetivo, pintar en la cara a Raúl González Blanco. Ese es el siguiente objetivo que se marcan los jugadores y diga Raíder. Y, por cierto, ahora voy a saludar enseguida a Toni Cogascó, pero he escuchado también la rueda de prensa del míster visitante de Raírosa. Me interesaba mucho saber qué había dicho. Lógicamente, los compañeros de la prensa de Mérida le preguntaron por el equipo, bajas, tal. Pero dice, hay una frase muy buena. Dice, nos han hecho cinco goles y han pegado más patadas que nosotros. Han hecho más faltas que nosotros. Es decir, es intensidad total. No es solo hacer goles, sino estar metido y en la prestas pérdidas saber que no le puedes conceder prácticamente nada al rival. De hecho, en una acción en la que le dimos alguna que otra facilidad, acabaron acortando diferencias en ese momento. Toni Cogascó, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí escuchándoos atentamente. Bueno, y que disfrutaste mucho también, ¿no? ¿O qué? Bueno, tú, Esteban. Sí, hombre. Tú fíjate. Es que hacía cinco años que no se veían cinco goles en Castalia. Y pudieron ser muchos más. La verdad es que estamos en un momento que hay que disfrutarlo a tope. Porque en estas categorías es muy complicado ser tan superior al rival. Y de momento, pues bueno, fíjate la ola, ¿no? Que en los últimos, diría yo, diez años, igual cuentas con los dos dedos de una mano las olas que se han hecho en Castalia. Muy poquitas. La verdad que muy poquitas. Y es que encima, Toni, piensas en un jugador y ha mejorado muchísimo. De los que continúan del año pasado, me refiero. Es que la evolución y la mejora es notoria en todos, en todos, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver cuánto perdura en el tiempo porque voy a decir que se me entienda bien lo que voy a explicar porque aquí si se ponen luego cortes es muy peligroso. ¿Es una exageración, un hipérbole o qué vas a decir? Sí, no, es una hipérbole, es una hipérbole. Pero tú que sabes que yo soy muy aficionado al Barcelona, esta sensación de superioridad que tienes con el rival, evidentemente tú no puedes comparar ni al Barcelona con el Castellón, ni las categorías, no se puede comparar nada. Solo me refiero a que esa sensación... Pero escúchame, Toni, déjame hacerte una pregunta. ¿Es mejor Dicker Raider que Xavi Hernández? No, no, no digo eso. Solo estoy diciendo... No, pero yo te pregunto, te pregunto. Dime si sí o si no. No, no, claro que no lo es, pero lo que está claro es que tú esa sensación de superioridad que tienes ante los rivales, yo, sobre todo esa seguridad de decir es que voy a marcar más, es que voy a ganar el partido, es que no estar nada preocupado, el hecho de no estar nada preocupado, yo que sí que he visto mucho fútbol, me ha pasado en los mejores años de Barcelona de Guardiola, y no pienso comparar a los dos equipos, fíjate que ridículo sería. Solo comparo la sensación de tranquilidad que me transmitían los dos equipos, cada uno en su categoría, cada uno con su estilo, pero la sensación de seguridad de decir, esto no se escapa, voy a marcar un gol, o no estar nada, nada preocupado, yo la he tenido muy pocas veces y ahora mismo la tengo. Sí, sí, totalmente. Bueno, hablaremos de eso porque yo creo que has destapado un tema interesante, ¿no? Si esto es extrapolable a categoría superior, yo pienso que sí, pienso que si ascendemos, si estamos en segunda división, perfectamente se puede jugar a lo mismo, luego habrá que esperar a ver si tiene el mismo éxito que en primera red, cada categoría es diferente, los jugadores, los rivales, hay muchas cosas que van a ser diferentes, pero que sí, que de momento yo creo que coincidimos absolutamente todos e incluso me atrevería a decir que también los rivales en que en este momento no están encontrando la fórmula para generarle problemas, dificultades de verdad a este club deportivo castellón. Antes de ir a la pausa, tenemos que ver el protagonismo que merece a Manu Sánchez, primero porque es un buen tipo, segundo porque ha sabido adaptarse a una posición que no es fácil para un lateral de toda la vida, porque juega tan adelantado que a veces se encuentra situaciones más de extremo, incluso de delantero, que de defensa o de carrilero, ¿no? Y le estaba costando traducir todo eso en goles, viniendo además de un año como el anterior en el que había hecho siete. Bueno, pues Manu Sánchez se llevó el balón a casa, tres goles y sobre todo el segundo es un gol extraordinario, desde el piquito de la área manda la pelota por todas las cuadras. Manu Siba la más de contento de Castalía. Yo creo que hoy el equipo ha tenido un ritmazo, ha conectado en muchos momentos el partido muy bien con lo que se pedía, ha sido vertical, ha creado ocasiones, ha parado el juego en campo rival cuando el ritmo se ponía ya muy alto, pues bueno, creo que hemos gestionado mucho mejor partido que otros días y yo creo que todo el mundo ha disfrutado, he visto a la afición orgullosa de su equipo. El míster ha hablado en rueda de prensa sobre el papel de los carrileros en este esquema y que tal vez tú estabas un poco impaciente, ¿no? Porque todavía no te había llegado el gol, pero que él sí que veía que hacías cosas muy positivas, pero que tú igual estabas un poco impaciente porque el gol no llegaba y hoy te han llegado tres. Sí, es algo que hemos hablado mucho de puertas para adentro. Yo creo que, pues yo tengo mi personalidad, tengo fuego y siempre lo he dicho que estoy un poco en un proceso de entender esta posición, de qué me pide y demás y creo que está haciendo una labor muy buena porque trabajamos mucho para eso, para que llegue cuanto antes y yo cada semana ya me vengo encontrando mejor en cuanto a posicionamiento, en cuanto a cómo movilizarse, pero claro, al final también pues necesito un poquito de rock and roll y hoy se ha dado, pero creo que de una manera muy natural, que él es por lo que creo que estamos todos un poco contentos y creo que me está ayudando muchísimo y oye, creo que me puede hacer mucho mejor futbolista de lo que era. El ministro también ha querido dar valor a la victoria, ¿no? Porque ha resaltado el papel del Mérida, que ha venido a que Castalia a jugar al fútbol y que cuando ellos salían de la presión que ejercía el equipo también han creado ocasiones claras y que también le quería dar mérito a la victoria, ¿no? Porque pensé que se ha ganado 5-1, que la gente que no parezca que haya sido fácil. No, no, a ver, en primera red no hay nada fácil, ni en Castalia ni fuera de Castalia. Los partidos son muy competidos, tienes que hacer muchas cosas bien y en el momento que dejes de hacer algo, te penalizas, porque es una categoría muy rocambolesca, muy... Cada vez tiene más nivel, los equipos están muy preparados, te ven, te observan y están capacitados y tienen cualidades. Entonces, oye, pues al final vienen a dar su mejor versión igual que venimos nosotros, pero creo que hoy, ostras, yo he disfrutado mucho dentro del campo. He visto un Castellón que ha dado una imagen muy fiera. Y bueno, también el míster ha recalcado en la rueda de prensa que en el descanso os ha comentado cosas muy positivas que había visto en la primera parte, pero también que ha sido un poco crítico, que se podían haber metido más goles con las ocasiones que se han generado, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si ha sido reflejo o no, pero la primera acción que hemos tenido en la segunda parte hemos materializado. Y ha sido crítico, yo creo que es su papel y por eso el equipo va encrechendo. Al final va consiguiendo una mejor versión cada domingo, porque no se para alagarte. O sea, nosotros sabemos cuándo las cosas van bien, cuándo tal, pero su función es mejorar o llamarnos la atención en aquello que, pues bueno, es verdad que hemos tenido muchas ocasiones y hemos podido matar el partido mucho antes. Y podíamos entrar en una situación cómoda, de relajación, pero yo creo que es su labor y no va a dejar de hacerlo. Y joder, pues ha sido el mensaje que hemos tenido en el vestuario y creo que el equipo de la segunda parte ha ido por ello. Y ya la última, supongo que el balón de tu primer hat-trick como profesional te lo vas a guardar en un buen sitio, ¿no? En casa. Que ahora tengo mucho ya. No, hombre, no. Sí, me lo he llevado peleándome con todo Cristo, pero joder, esto es algo que no vale dinero. Es emoción, es lo que yo he sentido hoy aquí con mis compañeros, con la afición, con todo el mundo y conmigo mismo. Al final cada uno sabe lo que lleva y no sé, me hace sentir muy bien un día como el de hoy y tanto, pues bueno, el balón, la camiseta, todo, me lo llevaré y podré recordar este día mirándolo cuando quiera. Espero que vengan todavía mejores días para Manu Sánchez en su etapa en el Club Deportivo Castellón. 10.321 espectadores el otro día, a pesar de jugarse sábado a las 6 de la tarde, así que seguro que este próximo habrá mucha más gente. Además, como aliciente, tendremos a Esteban Tena en la fanson, ¿no, Esteban? Bueno, pues puede ser, sí que... Puede ser, habría acciones. Estáis en conversaciones, ¿no? Estamos en ello. Si no, pues mi compañero Alex, uno de los dos. Vamos a dejar esa incertidumbre prácticamente hasta el final. El viernes, antes de acabar el programa, confirmamos si Ibas te mantena. Vamos a la pausa, volvemos enseguida. Bueno, pues estamos de vuelta ya. Son las 6 y 23 minutos de la tarde. Si nos estás escuchando en directo, si escuchas el podcast, pues igualmente agradecidos de que estés ahí al otro lado, en cualquiera de las plataformas, porque estamos en todas. Si no te has suscrito, suscríbete ya y así, bueno, pues nos das un poquito más de ánimos, ¿no? De cara a lo que queda por delante en esta presente temporada. Y hoy, en este lunes de alegría, ¿no? De recordar que Castale hizo la ola, que disfrutamos todos, que cantamos 5 goles, que somos líderes, que todo nos va fenomenal, pues compartiéndolo con Esteban Tena y con Toni Gasco. Y antes de la pausa, Toni decía que, bueno, que no quiere comparar, porque es incomparable, evidentemente, pero que él que es del Barça... ¿Eres del Barça o eres del Castellón? Toni, no te he acabado de hacer la pregunta. Yo soy un poco más del Castellón que del Barcelona, pero un poco más no, bastante. Pero son los... Pero quiero decir, ¿es compatible ser del Castellón y del Barça? De momento sí. De momento sí, llegará el momento, que tendrás que decir a quién quieres más, ¿no? Entonces lo tendría claro. Vale. O sea, Castellón-Barcelona en Copa del Rey, por ejemplo, semifinales, ¿no?, aquí en Castalia, que sería extraordinario, tú te pones la albinegra, ¿no? Hemos quedado. Vamos, sin ningún tipo de duda. Ya, el problema es que en semifinales habría que ir a Juju's Companions. Mejor que así pillarlos en cuartos, ¿no, Esteban? Pillaros donde sea... Da igual, donde sea. No, no, bueno, hasta semifinal no hay... Creo que en semifinal... Sí, pero hasta semifinal no hay... No, por eso te digo, que lo he dicho en semifinales. Ah, en semifinales, sí. En semifinales no me gusta como a casa de la corita. Si fuéramos a Monjuit a jugar sería un escándalo ya. Uf, imagínate. Estamos empezando ya, son ya demasiado en grande. No hace mucho... El Mirandés llegaba a semifinales contra el Bilbao. Sí, sí. Estando el míster que se ha ido al Forest, que estaba en el Rayo Vallecano, Andoni Iraola. Iraola. Era el míster del Mirandés, sí. Y ha jugado fenomenal ese equipo. Estamos... Esto se contagia, ¿eh? Estamos en plan americano, ¿eh? Empezando a soñar en grande, sin darnos cuenta, Esteban. Bueno, todo se contagia, ¿no? Bueno, el dinero... No, pero a ver... Cuando la ola va bien para todos, pues es genial. Es genial. Pero, ¿qué es eso? Bueno, hay que disfrutar del momento y seguir con el equipo, ¿no? Peleando el cuerpo técnico teniéndonos en la alerta y haciendo las cosas bien y seguir en esta línea. Y una cosa, a ver... Al final, si tú haces las cosas bien, los resultados y tal son consecuencias de hacer pequeñas cosas bien. Entonces, sí que ha habido años que decía... Sin más, ¿eh? El año pasado, acordaros al principio con Rubén Torres y ya... También líderes destacados que por estas fechas o un poco más, incluso más adelante, decíamos, ¿no? En Madadena, estaremos en... Lo que pasa es que el equipo no era tan superior. Ahí vamos. Estaremos en segunda división. Pero no es lo mismo. O sea, la sensación de ahora no es la misma. No es la misma. Ahora es que... Es que encima te diviertes. Encima te diviertes. Y... Que claro, no... Es... El único pero es no bajar la intensidad. No bajar el pistón. Seguramente hay, como tú dices, ¿no? Hay dos cuestiones que se está planteando la mayoría de los aficionados del Castellón. Que a lo mejor, dentro de la euforia que se vive, ¿no? Pues se tienen ese punto de realismo o intentan pensar, bueno... Una es... Estamos en nuestro techo de juego. Es decir, esta es la mejor versión posible de este Castellón, de esta plantilla actual. Y la segunda es... Estando así, ¿podemos durar hasta finales de mayo, Toni? Eh, a ver... Mejorar lo que vivimos el fin de semana es muy difícil. Esa sensación de superioridad. Sobre todo la precisión con la pelota es muy difícil. Estamos hablando de un partido prácticamente imperfecto. Entonces, pero vamos, si consigues mantener ese nivel... Es que ganarías la liga sin ningún tipo de problema. El tema es si el equipo es capaz realmente de mantener la solvencia del recreativo de Vuelva y de este partido en casa. Que han sido dos partidos realmente perfectos. Porque así arrasaría. Veremos a ver si eso es posible o no. Lo bueno que tiene este equipo es que, quitando dos piezas que parecen a día de hoy muy insustituibles, prácticamente, y es otros años no ha pasado por X motivos, cuando sale uno y entra otro no notas nada. Y eso es muy, muy importante. Quiero ver ahora mismo qué pasaría si no está de Miguel. Porque en pretemporada, cuando no estuvo, fue un desastre. Y ahora mismo parece que la alternativa que hay no cuenta mucho, que es Gronin. Y ahora mismo es el jugador que más miedo me da, que espero que no le coja fiebre. El resto, hemos visto jugar a Cristian y salir y no pasar nada. Hemos visto jugar a Suero y salir y no pasar nada. Hemos visto jugar a Salva de central o de carrilero y no pasar nada. Ha salido Alberto Jiménez y no ha pasado nada. Eso es muy positivo. Hemos visto muchos medias puntas diferentes. Hemos visto a Menduján no jugar y el equipo ganar. O sea, me falta ver al equipo sin de Miguel. Pero a partir de ahí, todo lo que entra y sale... Pero eso, Toni, ¿es por desconfianza en Gronin o porque de Miguel...? Porque quiero decir, a ver, de Miguel sí es un buen futbolista. Pero yo creo que es mejor futbolista que el de Miguel que vino. También él está mejorando gracias al juego colectivo del equipo, a la idea que tiene Dick Reider. Porque además, un delantero que tiene calidad, porque él tiene calidad. O sea, él es un buen pelotero. Pero si tú prácticamente todas tus ocasiones son desde dentro del área, ya el margen de acierto crece exponencialmente. Es decir, podemos establecer una comparativa. Y eso hoy en día es posible con datos. Es decir, hay plataformas tipo Wisecout, etcétera, que te muestran cada jugador desde dónde remata. Pues seguramente ahora, el otro día, por ejemplo, tiene dos o tres situaciones dentro del área. El anterior gol en Huelva es una pelota que le da a Yago Indias que está prácticamente a 10 metros de la portería contraria. O sea, todo eso también es gracias a la idea que ha implantado el míster y también a que los jugadores la están llevando a cabo de una manera, no sé si perfecta, pero desde luego está muy cercana a la perfección, Esteban. Sí, a ver, respecto a lo que dice, si se puede mejorar, yo creo que sí. Sí, pero sí por la forma de plantear los partidos hasta ahora. Es decir, porque es que ya en Huelva con 0-3 ya me sigue sorprendiendo que sigues presionando. Y es que el otro día con 5-1 sigues presionando. Entonces, claro, en los entrenamientos no estamos. Aparte de que son a puerta cerrada, no sabemos la forma de entrenar. Pero yo pienso que el nivel de intensidad en los entrenamientos debe ser brutal. Y eso debe ser innegociable. Y fíjate, yo no recuerdo aquí en Castalia tener en Castalia, ni creo que en ningún equipo, de tener siempre rotando a los jugadores calentando. A la vez, me refiero. Muchas veces, pues algún entrenador dice, no, pues ahora tú, los tres que calientan, no, voy a cambiar, sal tú, porque igual cambio el tema del juego, está cambiando la cosa, o ha marcado un gol, o me ha marcado tal. No, no, aquí es por sistema, pam, 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 para estar siempre todos enchufados y puede salir cualquiera. Sí que se puede mejorar. Ahora, es lo que digo yo, ahora más o menos nos viene de cara, porque los que están jugando lo están haciendo muy bien, faltan los jugadores que si el transfer, que si no están en forma y tal, veremos a ver qué pasa al final, pero ojo, la temporada da muchas vueltas. Y el año pasado nos iba muy bien con Terrecilla y con Dani Romera. Pero el año pasado tenías 14 jugadores. Eso, se lesionó y tal, pero claro, dice, Toni habla de De Miguel, que claro, a ver quién te va a discutir a De Miguel con el nivel goleador que lleva, pero para mí la clave de este equipo es Mendullán. No tengas duda. Es el primero que presiona, que presiona arriba. Y tiene, claro, si tú, un chaval de veintipico años que está ahí jugando, ves al de 38, que se parte la cara del primero, vamos, ahí va... Esteban, pero yo, vamos, cada uno ve el fútbol de una manera, pero... Aparte de la calidad que tiene. O sea, esa parte de la lucha. Por encima del despliegue físico que pueda tener o no, que yo creo que en los últimos partidos, en los últimos partidos también, él se está dosificando un poquito más a la hora de hacer esfuerzos muy prolongados hacia atrás. Yo creo que este chico lo que tiene es que conoce también esta forma de jugar, este dibujo, que yo creo que los desequilibrios los genera él. El otro día, acordaos, en la primera mitad, la primera media hora, 20, 25 minutos, la banda derecha nuestra era un coladero para el Mérida. Y ahí se dejaba caer permanentemente Meduñani con Manu Sánchez. ¿Quién era el otro que aparecía por esa zona? No sé si era de Miguel. Bueno, hacían un 3-2 por fuera. No sabía leer muy bien defensivamente eso el Mérida. Y él generó el desequilibrio y a partir de ahí el partido se abrió. Pero es que luego hay un momento determinado que hace lo mismo, se viene al otro costado. Es decir, que este tío lee muy bien el fútbol y ese sistema, Toni. Y luego, además, en el área, es que la jugada aquella que está en línea de fondo, que está a dos metros del palo. Cualquiera se acelera. Él frena, levanta la cabeza, mira y dice, Manu, toma. Claro, parece fácil, ¿eh? Eso es fácil, pero no es tan fácil, ¿eh? Es que él es un nivel... Aquí, yo creo, para ver algo parecido, que haya visto yo, cuando estuviera, estaría en planilla y se entiendo, pero de lo que he visto yo, de Igor Dobosky, Fernando Gómez-Cromer y el temporadón aquel de Mario Rosas, yo no he visto una figura así en el castellón, como él. O sea, jugadores que digan, esto vale la pena pagar la entrada solo para ver, jugar a este. Desde que yo tengo uso de razón, que era una gente más mayor, pues ahora ha visto a Planellas, ahora ha visto a más jugadores que digan, sí, estos están bien. Pero que yo haya visto con mis ojos estos tres, cuatro. Tiene mucha calidad de Toni este chico, ¿eh? Es que si tú empiezas a analizar cómo el equipo rueda y de ahí la insistencia en De Miguel y cómo ha puntualizado muy bien Esteban, si tú te das cuenta, siempre hay, o bien desde los tres centrales, o desde Calavera, o incluso alguno de los dos interiores, siempre hay un pase vertical que va a De Miguel, que descarga de primera siempre a Mendujánin y lo que se llama el tercer hombre, ahora famoso. Y Mendujánin cuando recibe de Miguel siempre con precisión es el que al primer toque busca la profundidad o bien a los extremos o al tercer hombre libre del medio que se incorpora al hueco. Y siempre es así. Está todo basado en juegos al primer toque con balones al espacio que es muy complicado de defender cuando tienes esa precisión. Y nadie, o sea, tú cómo vas a parar por mucho que encima sale Miguel, cómo vas a conseguir que de Miguel no te dé bien el balón de primeras y Mendujánin es el hombre libre, el hombre que va por el campo y se mueve y se coloca donde quiere, recibe y encima te vuelve a poner un balón al espacio al primer toque. Es que es indefendible. Hasta que no haya un equipo que realmente consiga detectar esos movimientos de Menduján y no sé si con un marcaje al hombre, creo que va a ser muy complicado con ese nivel de precisión parar los ataques. O sea, que es clave este futbolista. Es el del peto, ¿no? El que lleva el peto en los rondos, ¿no? Este fue a los dos equipos. Con el perdedor y con el ganador. Sí, sí, sí. Clave total. A disfrutarlo. A disfrutarlo lo que era otra vez porque vamos... Luego hay otra cosa que comentábamos en esta doble pregunta que os he hecho que es eso, ¿no? Si tú puedes tener continuidad durante todo el año, ¿no? Tengo ganas de preguntarle a Dicker Reuder a día de hoy cuál es su idea. Es decir, pensábamos al principio de temporada o hace apenas dos o tres semanas con la plantilla tan larga que tiene el Castellón porque son 24 más 2. Es decir, hay dos con ficha B pero que son jugadores a todas todas de la primera plantilla que con 26 tíos. Igual su decisión era ahora que hemos cogido buena inercia, ¿no? Voy a hacer tres o cuatro cambios por semana, voy a hacer rotaciones con la idea de que todo el mundo esté fresco. Pero yo creo que no es el caso, ¿eh? Yo creo que él ha dicho mira, aquí van a jugar los que estén mejor. Se lesiona Pepito, entrará quien tenga que entrar. Pero yo, mientras el equipo me vaya, yo no voy a quitar a nadie. Que se quiten ellos o bien por lesión o bien por sanción. No sé cómo lo veis. Puede ser, puede ser. Hombre, de momento lo que estamos viendo es eso. No sé, a ver, pues voy a hablar con Alejandro Moy que nos consiga todos los partidos del año pasado de Holanda. Alejandro Moy tiene que firmar un acuerdo entonces con la televisión holandesa, ¿no? Con la holandesa que nos consiga todos los partidos del año pasado y empezamos a ver a partir de, bueno, todos, ¿no? Ver la evolución, si siempre juega lo mismo, si no, tal. Y ahí tendríamos la idea porque yo lo veo de ideas fijas. Es más, y lo bueno también que tiene con este sistema podemos ver cosas o haber visto en el fútbol español en varias categorías cosas parecidas. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, Paco Gémez, por ejemplo, aquí en Castalia, Cano, pero, ojo, me refiero parecido pero no igual. Parecido me refiero defensa adelantada, presión arriba, pero claro, aquí, por ejemplo, Oscar Cano, decían, no, pero es que tocamos, tocamos y no avanzamos. No, el Reder no toca tanto, va directo a la portería, busca su objetivo en la portería una, dos, tres, cuatro, cinco, las veces que haga falta, abrir mucho a bandas. Es decir, va directo. Entonces, es diferente a lo mejor lo que estamos acostumbrados en defensa de tres aquí en España, de que mucha presión arriba pero mucho toca, mucho toca. Yo no estoy de acuerdo. Aquí directo. A mí, por ejemplo, si tengo que comprarlo con alguien, lo compararía estilo club, ¿no? Con el Liverpool de las transiciones. El Liverpool te apretaba en el medio con los tres tíos del medio y luego tenía en su mejor momento a Salah, a Mané y compañía, bueno, te iban a la jugular y si te cascaban cuatro, te cascaban cuatro, pero si te podían cascar seis, te cascaban seis. Yo veo más esa línea, ¿no? Es esa línea, así. Sí, bueno, a ver, es que el Guardiola del Barcelona y el Guardiola del City tampoco tienen nada que ver. Al final es un poco los jugadores que tienes y tú tienes en el mismo equipo a Messi, a Xavi, a Inés y a Busquets, es evidente que vas a intentar tener el balón el 90% del tiempo. Pero tú también tienes jugadores aquí para jugar así porque Villahermosa es un buen futbolista para tener la pelota. Me imagino que el chico que ha venido del Murcia que ha estado dos ratos también es un buen pelotero el Julio García. Buenísimo. Calavera se ha formado en la Escuela del Fútbol Club Barcelona. Ha estado allí y creo que está en la división de honor. ¿Qué más? Cristian Rodríguez es un jugador para jugar también perfectamente eso. De Miguel es un nueve también que te puede ayudar. Meduñanin. Es decir, tu elemento es para jugar y eso los tienes. Sin embargo, estás jugando a otra cosa totalmente distinta. Tony. A ver, tú en casa tienes mucho control y mucho y mucho balón. Pero sin parabrisas. Sin parabrisas. Eso es. Sí, sí, claro. Pero bueno, eso te lo da el equipo como se posicionan en defensa adelantada. Pero sí, sí, la intención es completamente hacer daño constantemente a costa de arriesgar un poquito más cosa que otros entrenadores a lo mejor no le gustan el riesgo al que te expones de que constantemente se puede quedar el otro equipo en uno contra uno que ya nos ha pasado. Lo vimos contra el Málaga, lo vimos contra el Intercity, hay entrenadores que ese tipo de riesgo y ese tipo de vértigo no le gustan tanto y prefieren un poco más de pases más cortitos con menos intentar no siempre romper líneas. Aquí no, aquí se busca la electricidad pura y dura pero probablemente se busca porque el entrenador es absolutamente consciente de que el equipo es capaz de que tiene jugadores de mucho nivel. Es que hay jugadores de mucho nivel. Bien es cierto que por ejemplo en el caso de Calavera que no es que haya sido un jugador muy destacado en primera red en las últimas temporadas ha sido prácticamente suplente en los equipos en los que se ha ido tanto en el Atlético B como en el Depor pero hay jugadores que el año pasado Cristian venía de segunda división Raúl Sánchez venía de segunda división lo que pasa es que no se adaptaron al sistema no se pudo sacar brillo pero el año pasado ya había jugadores con mucho talento y con muchísima capacidad para jugar al fútbol a esto les has añadido a Villahermosa has traído a Mollita claro es que hay talento es que hay talento has traído a Mendujani entonces hay talento La plantilla vale dinero es decir es una plantilla cara es que todo esto que estamos comentando Diger Reuter puede ser un entrenador fantástico pero si tú quieres jugar al primer toque pues al primer toque eso que comentabas tú el tercer hombre Tony te lo podrá hacer Mendujani y hay otros muchos jugadores que te lo pueden hacer pero también hay otros muchos jugadores que te lo pueden hacer siempre al primer toque descargarte de primeras por bajo un balón aseado como de Miguel pues a lo mejor Gronin ya no te lo hace entonces ahí el presupuesto pues también también influye ¿no Esteban? Sí hombre a ver piensa que el técnico deja un equipo en Holanda para jugar en la Air Divis que recién ha extendido o sea una de las ligas pues puede ser que a lo mejor entre las 10 primeras de Europa ¿sí? por ahí estarán más o menos ¿sí? vale se viene a España a la tercera categoría firma de repente por cuatro años y lo primero que hace es decir yo me sí dice que sí que ya es raro pero Bob lo convence viene y se trae a su mano derecha a su extensión en el campo y aquel con su ojos cerrados lo ha dicho voy es más creo que fue de las primeras declaraciones que hizo Mendujanín no yo tengo claro yo vengo aquí a ayudar al equipo y de momento tal pero luego ya ayudaré como diciendo soy un segundón no segundón nada que bueno que a lo mejor tal pero él venía con esa idea pero claro se ha visto que estábamos con un nivel excepcional entonces pues bueno te digo Moy consigue los partidos de Holanda y veremos ahí haremos un análisis bueno de quién era Redder de antes y en la hora porque ahora hay que verlo pero vamos pero se ha acoplado a las mil maravillas que los jugadores la habrán acoplado perfecto pero luego es todo que hay que hacerlo funcionar totalmente bueno pues tenemos también que hablar de nombres propios habéis comentado algunos ya y lo hemos hecho Mendujani Demiguel Emmanuel Sánchez pero hay otros que han entrado últimamente y que bueno están demostrando también que tienen que tienen su nivel y el otro día hicieron hicieron un gran partido dentro de un nivel general muy alto por parte de todos las 6 y 43 minutos estamos de vuelta recta final ya de nuestro Conexión Orellud de hoy lunes bueno pues analizando y sobre todo paladeando lo que fuese 5-1 ante la agrupación deportiva Mérida y una semana en la que volvemos a jugar en casa el sábado a las 8 de la tarde vendrá el Real Madrid Castilla de Raúl González Blanco que además estuvo en la órbita del Villarreal justo cuando fue sustituido Quique Setién se habló mucho de esa posibilidad de que Raúl pudiera sentarse en el banquillo de la cerámica y bueno finalmente ha decidido continuar en el Castilla y bueno tal como estamos Toni casi que se podía decir que venga quien quiera que nosotros vamos a lo nuestro tampoco es que haya empezado muy bien vaya me ha entrado no ha empezado muy bien tampoco el Madrid Castilla de Raúl y lo recuerdo se ha ido mucha gente también que era titular eso en los finales es normal es decir que pero bueno bueno se ha ido un jugador entre otras cosas que lleva ya 4 goles en primera división en 8 partidos se llama Rivas pero más allá de eso creo que recordar que también salió goleado en Madrid Castilla de Castilla hace la temporada pasada o hace 2 cuando nos enfrentamos a ellos si no recuerdo mal puede ser puede ser puede ser que le ganamos 3-0 3-0 me suena 3-0 con goles muy muy rápidos además de hecho recuerdo uno de Pablo Hernández curiosamente además que les ha muy buen partido es decir que no no tendrá Raúl y también ganamos en Valdebebas en Valdebebas 1-2 ganamos en Valdebebas pero bueno veremos un equipo que no ha empezado bien gente muy joven con un campo que estará a reventar en principio no es un rival de los temibles a priori pero al final es el Madrid y talento va a tener sigue estando Marvin está Álvaro de 9 que ha tenido pasajes y minutos con el primer equipo incluso con algún gol es decir el mejor de ellos dicen los que entienden que el mejor de ellos es Nico Paz el hijo de Pablo Paz aquel futbolista argentino os acordaréis en la época de Valdano que jugaba en el Tenerife en aquella época que había un montón de argentinos que estaba Fernando Redondo Pablo Paz había muchísimos ese modelo solar si señor bueno pues este futbolista se quedó en España parece ser y bueno ahí en Tenerife bueno nació este chico aunque creo que está jugando con la selección argentina con las inferiores creo pero bueno en fin que sí que es un equipo al que se le puede ganar perfectamente sobre todo si seguimos haciendo las cosas como estamos haciéndolas y no quiero dejar de destacar a otros jugadores que quizá a lo mejor no aparecen tanto subrayados o con esa negrita para destacarlos en las crónicas de los partidos pero por ejemplo Moyita está demostrando que es un fichaje muy importante nadie se acuerda de Cristian Rodríguez y Cristian Rodríguez es un jugador con una calidad como apuntaba anteriormente Toni extraordinaria Villahermosa que a mí me dejó alguna que otra duda el otro día se hartó a correr a pelear luego con la pelota es un futbolista más que aseado es decir que chapó por él lo de Salva Ruiz en el tiempo que llevamos de temporada este hace de todo te juega de carrilero te juega de central comete muy poquitos errores muy bien Oscar Gil ha mejorado muchísimo muchísimo respecto de pretemporada igual que el caso de Iago Indias así podía seguir pero es que no solo los que más destacan de Miguel lleva 5 goles evidentemente Maru Santos hizo hat-trick sí Meduyanin destaca a todos los partidos pero luego el resto de componentes del once titular yo lo decía en la entradilla Esteban es que los que están en la grada mirando tienen trabajo por delante porque el entrenador no te va a quitar si lo haces bien te llames como te llames fíjate que tú has nombrado lo del tema de Cristian quien pensaba que Cristian tal pero es que me atrevería a decir que es una pena que haya salido del equipo por lesión pero para mí se ha mejorado o sea imagínate los que han centrado se ha mejorado Alberto también era titularísimo totalmente y se han mejorado estos dos partidos en defensa los centrales es decir Raúl Sánchez vamos ahí de carrilero donde hay que volverlo a firmar cuatro años más es decir que incluso el partido de Huelva en los últimos minutos retrasó un poco la posición de Miguel y parecía medio cento de calidad y me gustaría destacar que Chirino que tampoco no me había convencido de carrilero y de central me gustó muy bien y de central también y chaval muy joven que vamos no le puedes achacar ningún fallo de momento es decir súper cumplidor es que claro te van cambiando piezas y es que incluso hasta ha mejorado lo que había y bueno y hay que esperar a ver porque claro ahí tenemos jugadores que no sabemos aún el rendimiento que van a dar se supone por el historial que son buenos Traoré Gronig Castañer Falé pero ya te digo que de momento hay equipo hay equipo y ya te digo sea mejor incluso Gonzalo Cretaz me está yendo a más sobre todo en pretemporada bueno las pretemporadas al final sabemos lo que es pero te da un poco de inseguridad pero poco a poco y sobre todo digamos que ya en Huelvas asimiló asimiló su sitio sobre todo el estar adelantado porque a ver es el hombre libre en este sistema es el hombre libre y tiene que estar muy atento en esas jugadas porque si te ganan la espalda la defensa tienes que estar muy muy atento para salir el primero al corte porque si no te pillan te pillan solo ha ido mejorando y suma y sigue suma y sigue de momento no ves a nadie que digas es que se está descolgando de lo que había al contrario están yendo casi todos a más casi todos pero algunos de los que has nombrado no por ejemplo Falé no ha demostrado gran cosa hasta el momento por eso juega poco Groning el rato que estuvo contra el Málaga no demostró gran cosa por eso juega poco y no son muchos los casos pero por ejemplo Joshua tampoco ha demostrado gran cosa por el momento sí muy buen gol pero no pero no ha terminado de entrar en el equipo efectivamente no va a poner en apuros jamás en la vida al actual Raúl Sánchez que el otro día además minuto ochenta y tantos de partido le meten un pelotazo terrible al espacio y el tío se pega una carrera y gana la pelota eso el Raúl Sánchez del año pasado Tony vamos ni en broma hubiera ganado ese balón y pensar que el lugar de Castañero es exactamente ese es un carriero zurdo es decir las posibilidades de Joshua cuando Castañero empieza a jugar van a ser muy muy difíciles porque yo creo que van a pasar por delante de él Salva Castañe Raúl es decir yo creo que va a ser uno de esos jugadores que van a tener muchos muchos problemas de minutos porque es cuando es ahora que es cuando más los puede tener no está aprovechando del todo su oportunidad y lo mismo le va a suceder como siga la cosa así a Fale no sé si a Gronin porque al final es el jugador que quizá menos competencia tiene en la posición de nueve es la que menos jugadores acumula Castellón en esas zonas pero sí coincidimos todos bueno la falta de minutos de ciertos jugadores también fíjate Suero que lleva ya dos partidos creo que sin jugar habiendo también mejorado sus prestaciones muchísimo con respecto a la temporada pasada Suero se cayó en Antequera o sea en Antequera jugó el partido de hecho creo que marcó ¿no? sí y bueno desde entonces creo que tuvo gastronteritis sí sí pero bueno Cristian también ha tenido la mala suerte que bueno lo resolvió en la animación colocando a Meduñanin de segunda punta y Meduñanin ahí es un escándalo o sea mejor que de interior pero de aquí a Lima y este hombre no va a tocar algo que le funciona por eso digo que te iba a decir Toni Traoré tú lo ves en el sitio de Miguel es un jugador más de banda y no hemos dicho nada de Jeremy que el año pasado era la sangre fresca ¿no? que nos faltaba tantas y tantas veces y este año parece como que lo va a tener también muy difícil pero Traoré ¿dónde puede ubicarse? en el dibujo que conocemos ya todos de este castellón Toni según el mapa de calor del futbolista de los clásicos big data ¿no? que conocemos es un futbolista que se mueve en la media punta es decir donde algunas veces hemos visto a Raúl Sánchez donde también hemos llegado a ver a Suero y donde el otro día estuvo Mendullán y es que en la posición esa de 10 por así decirlo hemos visto hasta 3 jugadores diferentes esta temporada entonces según el mapa de calor del jugador a los que no lo hemos visto jugar esa más o menos es la zona del campo por la que parece que se mueve bueno pues que hay herramientas bastantes y bueno está ahí el mercado de invierno que igual a pesar de todo no sé tenemos algunas sorpresas que alguien dirá bueno eso está todavía sí sí pero estamos en octubre de aquí cuatro días estamos ya con el jaleo este del mercado de invierno y bueno yo sobre todo lo que digo ya desde la semana pasada incluso hace más que no venga nadie a tocar a las narices que nos deje tranquilitos con lo nuestro con nuestro entrenador con nuestro velantero con nuestros mediocampistas en fin con todos y con esto nosotros perfectamente podemos cumplir el objetivo ¿cómo lo veis esa pelea por el ascenso Esteban? ¿ya se han mostrado todos los que estarán o pueden haber todavía muchos vaivenes en la tabla clasificatoria? A ver las temporadas son muy largas y cuántas veces hemos visto equipos van como un filón y después se desinflan o equipos que no empiezan del todo bien y luego la segunda vuelta están arriba a ver más o menos lo que esperábamos quizá en Murcia es el que un poco más nos choca que esté abajo el Ceuta no me ha extrañado pero no por nada porque el año pasado acabó con un tiro y la inercia que tiene es verdad que ha perdido a su goleador pero aún así está ahí tengo dudas si aguantará el tirón tengo dudas si aguantará el tirón el Castellón siguiendo a Siva tiene que estar ahí arriba el Ibiza estará ahí arriba hay que recordar que el Ibiza si gana el partido que le queda nos empatará a puntos no hay nada más contra el Murcia sí contra el Murcia y el Málaga bueno pues que pensábamos que tal no sé qué pero va a estar ahí también entonces va a ser entre 3-4 equipos se van a disputar la primera plaza veo difícil que se vaya uno o sea faltando 4-5 jornadas este en segunda ojalá fuéramos nosotros pero lo veo difícil y luego pues bueno las plazas de playoff estarán reñidas estarán reñidas y puede también haber alguna sorpresa yo creo que el Regra al final también estará ahí y luego como sorpresa bueno o por lo menos soñar con meterse en playoff a mí el de Antequera no me ha desagradado nada no me ha desagradado nada nada claro para ellos sería vamos sería lo máximo no meterse en playoff pero igual son palabras mayores pero estar ahí a ver qué pasa hasta el final podría ser una de las sorpresas para el playoff sí la verdad es que la gente de fútbol todo el mundo comenta lo mismo como el Murcia no ha empezado bien va a tener complicado recuperar todo ese camino eso no quiere decir que sea imposible en fútbol todo es posible pero tienen mucho trecho que de momento recuperar no sólo con el Castellón sino también con Málaga Ibiza Ceuta etcétera etcétera los equipos que le preceden en la tabla clasificatoria pero la gente con la que hemos hablado todo el mundo apunta Ibiza apunta Málaga y en ese sentido tengo que decir que he visto el aspecto de la Rosaleda en el partido que han ganado peleado con dificultades pero me sorprende muchísimo porque aquí en Castellón ya sabemos cómo somos pero viniendo de un descenso de segunda división me choca muchísimo y me hace pensar que ese Málaga si mantiene la regularidad puede ser un gran rival y un difícil rival para esa plaza de ascenso directo que es la que a mí me parece más golosa Sí a ver ya le han cogido el pulso a la categoría pero esos equipos tan grandes tienen luego más problemas en el playoff que en la fase regular luego juegan muy muy presionados porque tienen una obligación imperiosa de subir y en el playoff fíjate el deporno lo que le está costando salir de ahí en las últimas jornadas son equipos que con el agua al cuello se vuelven muy presionados pero es evidente que el Málaga va a estar ahí seguro 100% dando guerra hasta el final al igual que el Ibiza que fíjate es que el Ibiza juega con mucha menos presión un equipo prácticamente sin gente en el estadio entonces juegan mucho más cómodos pero esos dos van a estar ahí seguro y ojo no descartéis ni mucho menos al Murcia porque yo creo que por plantilla es el mejor equipo de la categoría y fijaros lo que pasó el año pasado con el Sabadell que iba penúltimo cuando acabó la primera vuelta iba penúltimo y vamos en la última jornada falta de tres jornadas tiene incluso opciones de quedar primero el Murcia va a despegar el Murcia va a despegar va a estar ahí con los que hemos dicho está en Ceuta que ha empezado impresionante veremos a ver si el Barça y el Barça no está si el Madrid incluso le puede coger el pulso a la categoría vamos quedar primero es muy muy complicado pero es que la ventaja de quedar segundo es abismal ya lo vimos el año pasado a partir del tercer puesto ya medio te puede dar igual pero quedar segundo la ventaja que te otorga es mayúscula sí, sí una ventaja absoluta de contar con tu feudo con tu afición para apretar momentos de mucha exigencia como es un playoff para el ascenso de categoría queda muchísimo pero esto es la constatación clara de que la ilusión se extiende pero como la pólvora aquí somos muy así va en nuestro carácter cuando va mala cosa pues es un drama total y absoluto y cuando nos va bien pues estamos nada en lo más alto y bueno yo siempre lo digo que un club como este que ha sufrido tanto los últimos años cuando vienen buenas oye disfrutemos no pensemos en qué pasará si perdemos disfrutemos del buen momento que el malo llega ya sabéis sin llamarlo entonces 5-1 impresionante seguro que muchos que no pudieron estar el otro día porque además coincidió con la feria de Bolonia y tal donde evidentemente en esta provincia en esta ciudad pues hay mucha gente vinculada directa e indirectamente a ella y eso siempre hace que muchos socios lógicamente no pudieran estar presentes y bueno otras cosas que se dieron justamente pues jugar sábado a las 6 de la tarde etcétera pero yo estoy convencido que el sábado a las 8 de la tarde podemos vivir una entrada magnífica encima te llega el filial de un grande como es el Madrid Raúl en el banquillo será nuestra puesta en escena y será también si va todo como queremos definitivamente nuestro escaparate no tengáis ninguna duda que si nosotros nosotros hacemos algo parecido aunque no sea en cuanto a marcador pero si hacemos algo parecido con el Madrid-Castilla futbolísticamente a lo que hicimos el otro día frente al Mérida entonces de verdad empezarán a tomarnos en serio y seguramente vendrá la otra parte que no me gusta tanto a mí y es que algún club empiece a mirar oye y estos que están haciendo que les funciona tan bien ¿no? ¿a quién tienen? ¿quién es este? ¿quién es el otro? ¿quién es el otro? pero en fin son cosas de fútbol y el progreso también te lleva a estas cosas ¿no? al final tener que vender y comprar Tony gracias por estar con nosotros te mando un abrazo fuerte buenas tardes buenas tardes un abrazo y Esteban ya sabes aquí estamos cuando quieras charlamos tranquilamente de nuestro equipo y ya nos dirás nos confirmas tus actuaciones en la previa de Castellac que seguramente eso no lo sabe Robin Taylor pero igual arrastra algún melancólico ¿no? ¿tú que eres de 80 que pincha secretos estas cosas o a qué le das? a mí me gusta todo tipo de música ¿sí? pones de todo reggaetón rock and roll ACDC me gusta todo la verdad que ¿George Yudan también? no pero bueno si me la ponen a mí en una fiesta la bailaré no hay problema si te has hecho dos cubatas tú la llamas y yo pues si me la piden ¿por qué no? a ver si el público te la pide ¿por qué no ponerla? si procede pues eso ya sabéis si está Esteban pedirle que él pondrá a George Yudan bueno aquí lo dejamos gracias Esteban un placer como siempre regresamos el jueves como siempre a las 6 en Conexión Aroyuta así que hasta entonces pasad buenas semanas saludos adiós